¡Bienvenida de niña! ¡Bienvenida de Calamorja, de Norte del Pajarito y de Zidén Amor! La variedad de personas que vienen a bailar a la plaza visitando... ... en la ciudad de Calamorja, de Norte del Pajarito... ... en la ciudad de Calamorja, de Norte del Pajarito y de Norte del Pajarito... Mejor en el año 279 llegue tarde porque murió un niño... ... dice Roberto Sánchez... Bueno, ahí estamos Roberto Sánchez... ... gracias amigos por regalarme su life... ... y bienvenido Roberto Sánchez... Bueno, gracias amigos por regalarme esos likes Ya casi llegamos a los 300 Vamos, vamos, regálenme esos likes, por favor Gracias 07, saludos Desde Georgia Y bendiciones a la más gasolina Vaya sacándose un dólar No que no, pues No que no, pues Veníte, veníte Baila con ella Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Todos los deseos se convirtieron en realidad, señores Hace rato estaban pidiendo De bailar a Joel con la chica de negro Deje de celosa, pitufina, deje de celosa No, 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 ella es una mujer tóxica ¿Mujer tóxica? No, no Bárbaro, bárbaro No te marque muy cortito Juan de Reba dice a la señora Se le está quedando 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 Carlos Bonilla Saludos Yola Dejando mi like Muchas gracias Alguien Señores Alguien que enderece a Matrix Allá, por favor Llega, 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 llega Es la lobita La lobita Llega, llega la catracha, señores Historia secre Ahora A la catracha Voy a bailar con ella Que baila la catracha Oh, la patilla Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y combina El color de los labios Con la cachucha La catracha Porque sí Hacen juego Allí Esteve 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 Saludos Desde la florida Ropeo El cilín El cilín El cilín El cilín Bueno De una vista El cilín Por aquí Por aquí Esteve 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 Dando gusto Jajajaja Jajajaja Un saludo Para todos Que nos están viendo Bueno Cuando lo llamamos Los de pantalón rojo Digo Dice Nueve Lebrán ¿No vamos a bailar ahí? ¿No vamos a bailar lobita? ¿Tú más a la compañía de cala? Un beso ¿Tú más a la compañía de cala? Ahí a Carlos Bonilla Ahí le va Un beso Gracias Muchas gracias 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 Un gusto Carlos Quiero que te haga Un beso Que te haga un buen día Gracias Muchas gracias 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 por ver el video.